En el curso de SIG aplicado al geomarketing trabajaremos relacionando estadística espacial junto con información geográfica para desarrollar estudios de mercado sobre software GIS. Aprenderemos a utilizar la herramienta Network Analyst de ArcGIS para crear rutas, áreas de servicio, instalaciones más cercanas, asignación de ubicaciones, etc. Además, aprenderemos a desarrollar herramientas personalizadas para optimizar geoprocesos orientados a determinación de ubicaciones. Estos geoprocesos pueden diseñarse para realizar pequeñas consultas o se pueden diseñar de forma en escala para obtener un geoproceso mayor que analice mayor cantidad de datos para un resultado más completo. Además, en ArcGIS, a través de Wilder, podemos de una forma muy intuitiva diseñar o programar este tipo de herramientas. El geomarketing es una disciplina que permite estudios como diseño de rutas comerciales, localizaciones óptimas de nuevas aperturas de negocio, optimización de los recursos empresariales, cálculo y estudio de carencias de servicios municipales, entre otras. Crearemos también bases de datos para generar mapas temáticos con información tanto estadística como geográfica, por ejemplo, como en este que vemos, en el que se han implementado distintas capas con información censal, callejero, hospitales, incluso restaurante o comercio, como podemos ver en la siguiente tabla, en la que tenemos el nombre, dirección, los distintos barrios o distritos, incluso alguna breve descripción que nos ayuden a generar el análisis. A través de Network Analysis, crearemos también distintas rutas comerciales con el fin de optimizarlas. Además, este tipo de rutas nos permite ver un seguimiento incluso de las calles o obtener pequeños mapas de pequeñas indicaciones a través de la propia herramienta de Argis. En definitiva, un curso muy completo que permitirá al alumno adentrarse y obtener los conocimientos avanzados en geomarketing.